¡Hola! ¿Habéis visto qué tiernos hemos empezado? ¡Oh, qué bonito, ¿verdad? Cómo nos gusta celebrar desgracias. Claro que sí, que se hunde un barco, hacemos una historia de amor, hombre. La raza humana es así. Y claro, ahora que se cumplen 100 años del Titanic, estamos todos excitadísimos. Incluso se ha vuelto a hacer la peli en 3D, que no son los tres días que dura, sino tres dimensiones. ¿Qué digo yo? ¿Hacía falta? Hombre, si queríamos ver el hostiazo más de cerca o los pechos de la Winslet más grandes, sí. Pero vamos. De todas formas, que parece que está de moda ir a la deriva, oigan. Y si nos tienen que rescatar, ya lo hará Europa, ¿verdad? Y si no, siempre nos quedará caranca. Como normal, aquí no estoy para comentar lo que han dicho otros. El caso es que la excitación por el Titanic es tan grande que se ha recreado el viaje con un barco que también ha partido de Southampton. Se llama Balmoral. Baja. Porque está baja la moral después de que el crucero se tuviera que interrumpir porque un pasajero se pusiera enfermo. Vaya, que hemos cambiado el iceberg, perdón, perdón, el iceberg, que ahora se dice así, por unas cagarrinas, como para no tenerlas. Y es que esto de recrear está bien, pero tampoco hace falta ser masoca. Eso sí, 100 años después, los primeros en saltar seguirían siendo los más ricos, pero ahora tienen más experiencia en hundir cosas, como los mercados, por ejemplo. Bueno, vamos a por las animaladas de la semana. Olvídense de Picasso's o Da Vinci's, el pintor de moda es ahora este elefante japonés. Lleva pintados ya más de 80 cuadros. Pintura impresionista, por lo que impresiona verle. Tiene 4 años y como Goya, maneja ya pinceles y lienzos con la... ¿Qué pasa? Iba a decir con la trompa. Con la trompa. Si es que... Trompa. Nos vamos ahora a Nueva York para conocer a Coco. Los amantes de Barrio Sésamo, por favor, tranquilos, que os pierde la testosterona. Coco es una cabra, la mascota de un hombre de ciudad que la pasea por las avenidas de los rascacielos. Coge el metro, hace la siesta en Central Park y come servilletas. Hay que estar como una cabra para preferir la contaminación al aire puro del monte. Ah, que es una cabra, claro. Y si no, siempre le quedará desfilar con la legión en Mataró. ¿Que lo han prohibido? Bueno, puede ir al chasis, que viene a ser lo mismo. Venga, que ahora nos ponemos tétricos. No, no voy a hablar del libro de Ana Obregón. En Bayona, pueblo de Pontevedra, se ofrece mil euros para hacer de enterrador. Y no crean que tal y como está el patio, hay quien lo prefiere. Que mire, hacen más daño los vivos que los muertos. Claro que sí, sinceridad ante todo. Ya se han presentado para el puesto más de una decena de candidatos. Veremos si hay suerte. De momento, tiempo muerto. Todos estos que abucheáis, os iría bien una temporada en Bayona. En fin, nota positiva para futuros enterradores. Hay una empresa americana que acaba de inventar los ataúdes de bacon. Tranquilos, son ataúdes pintados imitando a las lonchas de la clásica panceta. 3.000 dólares. Venga, uno se queda mucho mejor sabiendo que puede acabar convertido en una fiambrera. Y acabamos con imágenes apocalípticas, que diría Pedro Piqueras. Esta mujer china tuvo que ser auxiliada por los bomberos porque se le enredó el pelo en una máquina de masaje. Tardaron dos horas en desenredar el pelo. Al final, el incidente quedó en un susto y unos mechones menos. Vamos, que la mujer se salvó por los pelos. Poca broma. El incidente quedó. ¡Se acercó, sí! ¡Se acercó! ¡Se acerca!